Música Yo escuché tiroteada, rompía de palos, rubio de auto ¿Sabes lo que escuché? Después me levanté y miré, estaban los autos, cantidad de autos acá Yo no sé si me mandó por el chofer o qué sé yo, no sé Eso yo no he visto, después me levanté ¿A qué hora más o menos ocurre todo? Y bueno, cinco y media, mínimo cinco y media Con las primeras luces del día Las primeras luces, ya está, ya está, de día ya Yo escuché todo, realmente ¿Cuántos disparos escuchó? Y veinte por ahí, veinte por ahí Una balacera, digamos Sí, tipo un ensayador, no sé si escuché Y eso es lo más ¿Y ahí vio que cuando se levantó que los uniformados, que los gendarmes se metieron al pinar también? Se metió en el pinar, sí, 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 se metió en el pinar, exactamente Sí, señor ¿Un pinar que tiene trillos abiertos por todos lados? Por todos lados, por todos lados, por todos lados Es bien acá Mucha actividad Pero acá se trabaja, se trabaja Dice yo ¿Y el camioncito vio si le impactó a uno? No, eso no lo he visto yo No, 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 no Yo he visto ahí que estaba parado loco allá Eso no Es una zona peligrosa esta Exacto, peligrosísimo Si es por ahí Peligrosísimo si es por ahí ¿Ustedes viven con preocupación aquí por esto que ocurre muy a menudo? Porque es Fueron varios los procedimientos de gendarmería en este lugar De policía federal también ¿Ustedes viven con preocupación todo esto? Nosotros vimos todo acá Vimos todo acá nosotros Desde Capalano Miramos y listo Miramos y listo Miramos y listo Miran y listo Y listo, nada más ¿Y qué más nos puede contar lo que vio de este procedimiento de gendarmería? Y bueno, que lo que era así Levanté y vi la cantidad de gendarmería acá Autos también Y eso Los novitos que llevaron presos uno ni nada Los novitos Los novitos ¿El camión no fue abierto? No, no, no Así estaba, así estaba Cuando yo levanté estaba así ¡Gracias!